Dímelo mi gente de Comiendo Tropical, hoy nos encontramos en el pueblo de Luquillo y me dijeron que Fellas tiene unos smoothies en la madre, así que vamos a dar unos arcos para que estraguen en el mood de la playa por ello, nos vemos. Mi gente de Comiendo Tropical, ya estamos en Fellas, Moody's and More y nos encontramos con su propietaria. Felicitas Raúl, bienvenido a Luquillo, a Fellas, Moody's and More. Duro, duro. Ven acá, cuéntanos el nombre del concepto que tiene para ofrecerle a esa gente que nos está viendo. Pues por aquí el nombre viene, mi nombre es Felicitas, entonces me dicen Fellas, pues el concepto vino de mi nombre como tal. Entonces este concepto yo lo tengo en mente hace años y por fin, gracias a Dios, se me dio la oportunidad. Tenemos diferentes smoothies disponibles, tenemos green smoothies, piña colada, también tenemos parcha, cerola, guanábana, son tradicionales de aquí de Puerto Rico, que como este es un ambiente turístico, pues entonces decidí tener esos sabores aquí específicos. Y por lo que veo es único porque no hay nada por aquí de Luquillo, ¿verdad? Correcto, este es el único smoothie que tenemos aquí, por lo menos en la área de Luquillo. Cualquier cosita, las personas pueden venir de jueves, sábado y domingo, estamos aquí, cualquier cosita a la orden. Juro, pero tranquila, que nosotros nos encargamos de poner en la parte de abajo del video, el location, vamos a poner tus redes sociales, vamos a ponerlo todo, así que tranquila, que nos encargamos de eso. Y cuando ustedes vengan por ahí, vean el filtro, mira, con la pelúa, llegaron, así que vamos a ver cómo sabe esto, Corilla, nos vemos. Bueno mi gente, mira, ya llegamos, como pueden ver, le hemos dado un par de ratitos, pero mira, tiene sus frutitas, sus cositas. Me voy a decir como está esto, así que se ve lindo. Espero que te guste. ¿Cómo está eso? Esa es la madre. ¿Cuál es el nombre de esta? Esa es el Blueberry Lush, la especialidad de la casa. Leche de almendras, Blueberries, guineo y fresa. Sí, bueno, tiene ese sabor del guineo. Fresquecito. Mira mi gente, esta es la madre. Tiene whipped cream, tiene de todo, pero mira, lo más importante es el logo. Miren eso, de la pelúa. Mi gente, tienen que venir a Fela. Se aprovechan, se ven en este background, y mira, fuera Fela aquí. Así que, ¿verdad? Lo vas a atender de corazón. Claro que sí, con mucho amor y cariño. Tienes que decir lo que lo viste en Comiendo Tropical, cogerillo. Así que, vámonos a ver. Nos vemos, corillo. Corillo, se acabó lo que se daba. Y mira, estoy todavía bebiéndome esto tranquilito, en la playa. Y no olviden, mi gente, seguirnos, suscribirte, darle like. Y la Instagram, Comiendo Tropical PR. Facebook, Comiendo Tropical. Donde vean la piña con cafita, ese soy yo. Y no olviden, seguir al corillo, veras. Fela, smoothies and more. Así que, nos vemos en el próximo episodio de Comiendo Tropical, cogerillo.